¡Hola a todos! Soy Laura de Keto con Laura y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hacer una receta que es prácticamente un básico en todas las comidas, al menos españolas, y es la receta de los colines. Los colines los puedes llamar picos, los puedes llamar palitos de trigo, como tú quieras, pero hoy los vamos a hacer 100% keto. Estos palitos los puedes utilizar para acompañar las comidas o para mojarlos en un dip delicioso con amigos si quieres. Y estos son los ingredientes que vamos a usar hoy. Vale, lo que me gusta de esta receta es que prácticamente todos los ingredientes son intercambiables y la puedes personalizar. Empezamos con 100 gramos de harina de almendra, que obviamente puedes sustituir por cualquier fruto seco molido, como las nueces pecanas o las avillanas. 50 gramos de harina de sésamo, que literalmente son 50 gramos de semillas de sésamo tostadas y molidas, pero que perfectamente puedes sustituir por semillas de lino molidas o por pipas de girasol molidas también. Una pizca de goma santana. Descubrimiento del milenio, me acabo de enterar este mes que se puede sustituir la goma santana por gelatina en polvo en doble cantidad, así que échale dos pizcas. Media cucharadita de polvo de hornear, yo uso el de royal de toda la vida. 25 gramos de agua. El agua se puede sustituir por leche de coco o bebida de almendras sin problema, pero personalmente creo que no pinta mucho en esta receta. Un huevo mediano. Y aquí ya te dejo imaginar y crear. Yo le he puesto pipas de girasol porque son mis favoritas, pero tú puedes ponerle lo que tú quieras como cobertura a estos colines. Bueno, pues ya vamos a empezar con el vídeo, pero antes os voy a pedir por favor que le des a like y que te suscribas a mi canal si aún no estás suscrito. ¡Vamos a por ello! Lo primero que vamos a hacer es mezclar en un bol la harina de almendra, el sésamo molido, el polvo de hornear y la goma santana o gelatina. Mezclamos todo muy bien. Es importante mezclarlo antes de echar los líquidos porque queremos que la goma santana se reparta por toda la mezcla. Echamos el huevo y el agua y un poquito de sal y volvemos a mezclar. Muy importante, la textura tiene que quedarte así. Si ves que te queda más líquida, por lo que sea, échale un poco más de niña de almendra o harina de sésamo y si te queda más compacta, échale agua. Y ahora nos toca amasar. Esta es la única forma que se me ha ocurrido miedo hacerlo, pero seguro que hay mil trucos que me podrás enseñar para hacer esto mejor. He amasado y ahora voy a cortar en tiras para darle forma a estos colines. Que como veo que a mi madre me va a matar porque de toda la vida esto en mi pueblo se ha llamado picos. Pero bueno, ya soy más madrileña que otra cosa. ¿Y tú cómo los llamas? Porque creo que tenemos que abrir un debate muy grande. Que me lío y no me cae y me creo que esto es un podcast. Vale, dale formita con las manos para que quede bien bonita y sigue con el resto de la masa. Lo divertido es que el tamaño y la forma lo eliges tú. Vamos a hacer unos pequeños y luego vamos a hacer unos más grandes como los snaps que compramos en el Carrefour. Aunque puedes hacerlos planos como las regañas o bueno, ya me dirás cómo los haces. Cubrimos de pipas. Si ves que no se pegan demasiado, échale un poquito de agua. Y lo dicho, las posibilidades son infinitas. Puedes no cubrirlos, puedes ponerlos en semillas de sésamo, lo que tú quieras. Y horneamos 20-25 minutos a 185 grados. Así te tienen que quedar. Y yo aquí me estoy muriendo de la emoción porque tengo muchas ganas de que lo pruebes. Bueno, pues ya estaría. Espero que os haya gustado la receta y la utilicéis un montón. Y ahora, como siempre, os voy a enseñar un pequeño vídeo mío probándolo porque me tengo que obligar a mí misma a salir más en cámara. Pues eso, dejar todas vuestras dudas en comentarios. Os dejo la receta en la descripción del vídeo y para todos los demás estoy en Instagram. ¡Adiós!